¡Hola, hola! Mi nombre es Richard Mario y aquí estamos listos para enseñarles un tip con el programa Adobe Audition. El tema del video, los textos legales. T.I.N. Distribuidor autorizado, declaro. Válidos el 30 de noviembre del 2012, con acuerdo de equipo, 12 meses, solo para personas con un servicio de internet fijo activo, solo un plan por cliente. Restricciones en claro.com.p Muy bien, estos textos son las locuciones rápidas que escuchamos en televisión y radio. Ahí estaba mi amigo Rockies. Enseñamos el procedimiento para aplicar este efecto. Vamos a improvisar una locución. Para más información visita www.richarmario.com.p Stock limitado hasta este 30 de diciembre. Bueno, así la locución improvisada. Para más información... Le metamos volumen. Y nos vamos a efectos, tiempo y tono, expansión procesar. Esta ventanita nos muestra diferentes opciones. Seleccionamos Fostalker. En este lado, donde está longitud, nos marca 2 segundos. 800. Previsualizamos. Para más información visita www.richarmario.com.p Stock limitado hasta... Es demasiado rápido, imagínense. De 6 segundos a 2 segundos. Vamos a ponerle la mitad. Ejemplo, 3.900. Previsualizar. Para más información visita www.richarmario.com.p Stock limitado hasta este 30 de diciembre. Para más información visita... Si te parece muy rápido... 9, 9. Para que siga manteniéndose en 3 segundos. Para más información visita www.richarmario.com.p Stock limitado hasta este 30 de diciembre. Para más información... Ok. Le das a aceptar. Ahora vamos con otra opción. Digamos si trabajas con el programa Zone 4. Aquí tengo el efecto que es el de Sony. Que yo los dejo al lado por el Adobe Edition. Seleccionamos entonces lo siguiente. Aquí nos va a salir esta ventanita. En modo... Por defecto va a estar aquí en el A01. Ustedes seleccionan... Desde la A07 hasta la A09. Que son para locuciones. Speech, ¿no? Aquí está... En 61. Por defecto les va a salir pues en 80, ¿no? Le ponen... 60... 61, ¿dónde estaba? Casi la mitad. Y me pone... Y me marca también 3 segundos... Con 800, ¿no? Vamos a escuchar. Para más información visita www.richarmario.com.p Stock limitado hasta este 30 de diciembre. Si te agrada... Bueno, puedes trabajar con esto. La tercera opción y la última. Para más información... Nos vamos al multitrack. Palamos el audio. Activamos la opción esta. Que se llama... Conmutar expandiendo tiempo de clip. Algunos lo utilizan para... Este... Marcar los tiempos de la base, ¿no? Los DJs. Seleccionamos el cursor hasta que nos salga el relojcito. Damos click. Y empezamos a arrastrar. Ahí nos sale... El tiempo, ¿no? Estamos visualizando tiempo 70... 4 segundos... 4 segundos... Hasta 3 segundos... 800... Como estaba en el otro. Ya. 3 segundos 700. Escuchamos. Para más información visita www.richarmario.com.p Stock limitado hasta este 30 de diciembre. Si no te gusta puedes seguir este... Moviendo, ¿no? Un poquito más lento. Ya 4. Para más información visita www.richarmario.com.p Stock limitado hasta este 30 de diciembre. ¿Qué tal? Fácil, ¿no? Muy bien. Cualquier pregunta no se olviden de dar sus comentarios. Y si no te gustó, no le pongas nada. Si te gustó, ponle like. Un abrazo, cuídate un montón. Chau, chau.